¡Bueno amigos! Estamos con nuestros amigos de The Limited Code Beauty Store y tenemos la mítica caja café de la figura que ya vieron aquí en el título, Stan Lee. ¡Vamos a abrirla! ¡Uy, mamita! ¡Está bien padre! ¡Juego amigos! Creo que... ¡Híjole! Estoy en shock por la presentación. Es un mega blister de Guardianes de la Galaxia 2. Obviamente, la pieza principal es nuestro cariño Stan Lee. Pero, santo Dios, se esforzaron muchísimo en cómo presentarlo. Vamos a sacarlo de aquí, pero quería que vieran este gran detalle. ¡Qué malditos listos! Pero dejamos así, no lo toques. No, Bernie, lo tenemos que abrir. No, no, vamos a perder. ¡Magia! Va a perder su chiste. De hecho. No puedo creerlo. ¡Qué listos! ¡La parte trasera del blister! O sea, bien pudo quedar en blanco. ¡Qué listos! Nunca se les da ningún detalle. Vamos a sacar esto. Porque... ¡Ay! ¡Qué bonito! Es lo que hice en la peli, ¿no? ¡Qué hermoso! No lo puedo creer. ¿Puedo detener eso? ¡Juego amigos! Después de que me diera casi un infarto de emoción con el puro empaquetado de esta pieza, vamos a sacarlo ya. Ya sentí cómo es. Podemos ver que tiene reflejo el obi que sostiene a la figura, que es colaboración. Probablemente se ha hecho un look Hot Toys. Viene pues todo el look de la aparición de este personaje dentro de la película. Vienen aquí los créditos, que sabemos que a Hot Toys le encanta hacer esta parte. Darle crédito siempre es urgente. Vemos aquí, de frente a nuestro querido Stan Lee, alrededor viene Guardians, Cast and Crew, nuevamente Stan Lee, y aquí tenemos a nuestro astronauta. Vamos a sacarlo de aquí adentro. Vamos a apeletearlo. Para que salga Don Señor Stan Lee. Ya sé que a todos les digo Don Señor. Viene con el casco para que si se le quite y se le ponga. Ay Dios mío, gracias Hot Toys por existir. Los lentes. Qué bonito es. Vean. Es donde empieza otra brucia. Los guantes que son intercambio de manos. Estoy dando a la mano Stan Lee. Y... Excelsior. Y así es como se ve tal cual salía del empaque sin quitar los plásticos protectores porque recuerden que en Hot Toys se preocupan mucho porque sus figuras lleguen intactas y bueno, les ponen protecciones hasta donde no se podrían imaginar para que no le pase nada a su figura. De hecho, viene esto sellado con diórex. Le voy a quitar todos los protectores y ahorita volvemos. Sal, maldito diórex. Qué clase de cirugía es esta. Incluso viene un poquito el hueco en el cabello para ponerlo. Está bien bonita el hueco, amigos. Pues así es como se ve ya nuestro querido Stan Lee versión Guardians of the Galaxy 2 que pues es así como apareció en esta película. Y está padrísimo el traje de astronauta. Es completamente de tela. Tiene muchos detalles. Vienen incluso seguritos que si le presionamos seguro sí se quitan. No lo voy a intentar. Viene obviamente toda la parte de la oxigenación para poder estar en este mundo. Está padrísimo los guantes. De hecho, me encanta como obviamente se le quita el brazo. Digo, la mano. Pero viene completa la simulación de que trae el guante puesto. Déjenme se lo pongo de nuevo. Ay, vienen rodilleras. Qué bonito. Las botas están increíbles. No le quitamos el plástico protector para que se siga protegiendo. Vaya la redundancia. Pero vean, son unas bototas enormes. Están muy padres. Me encanta que tienen este tipo de detalles de los lazos que amarran. Tanto en los guantes como en las botas. Es un gran detalle. Le da toda la continuidad a esta figura. Ahora vamos con una parte que a mí me voló la cabeza. Viene en dos partes el casco. Es decir, quito una. Quito dos. No se une. No está unido por sí mismo. Lo tenemos que poner aquí abajo. Como se pueden dar cuenta, tiene la división para hacer esto. Obviamente los lentes que están súper fáciles de poner y de quitar. De hecho, tiene un huequito en el cabello para poder hacer ese truco. Podemos ver el degradado del cabello, cómo pasa al color, a las canas, las arrugas del señor, los ojos. Algo que me estaba fascinando, que ahorita estoy notando mucho, son toda la marca de los poros, de las arrugas, que si el bigote, los dientes. Entonces, a mí me encanta que todas las figuras tienen este efecto de humedad en los ojos. Entonces, es un detalle súper padre y la mirada está preciosa. Vamos a ponerle ahora sí, sus lentejuelos. ¡Ah, excelsior! Está precioso. Y se recarga o se puede acomodar. En su base, que es esta ropa. Y, amigos, como dato importante, creo que para todos los fanáticos que dirán... Pero, ¿por qué lo sacaste de mi caja, Maristón? Se me llamaste un blister. Tranquilos, porque la caja vilmente la pueden regresar ese blister y tener aquí al señor Stan Lee fuera en su colección. Recuerden que pueden conseguir este Hot Toys y muchos más con nuestros amigos de The Limited Code Geek Store. Pueden entrar a su página y buscar la pieza faltante de su colección ahí mismo. Hay muchas promociones, hay pagos con tarjetas. Todas las tarjetas son bien vendidas. Hay meses sin intereses y muchas promociones que sabemos que ustedes van a aprovechar al 100. Les mando un beso muy enorme. Recuerden que podemos conseguir Hot Toys con nuestros amigos de The Limited Code. Yo soy Maristón y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!